Ok, bueno, chicos, chicas, buenos días a todos y todas, espero se encuentren bien. Bienvenidos ya a semana 3, seminario de ética. Conversábamos un poquillo antes que ya empieza a socar, ¿verdad?, el semestre. Y bueno, pues vamos también nosotros apurando un poquito más el paso. Hoy tenemos dos temas que pues están relacionados, aunque ustedes no lo tengan tan claro de entrada. Van a ver que los vamos a vincular. ¿Qué es el origen de la ética y la ética de los negocios? Sí, me escucho. Nunca lo he visto, sí. Gracias ahí por silenciar el micrófono. La clase anterior hablábamos un poquito sobre esto, del origen de la ética, con la lectura de don Antonio Marlaska. Don Antonio Marlaska nos plantea unas respuestas. Hoy vamos a ver otra forma de abordar este tema, que a mí la verdad me gusta mucho y me permite entonces vincularlo con, pues algo un poco ya más vinculado con la administración, como es este tema de ética de los negocios, que es como un gran tema que nosotros vamos a abordar durante el seminario. Entonces pues desde ya empezamos como a meter esos elementos y pues bueno, la idea es que desde ya entonces ustedes vayan como dándose una idea de por dónde va esto de la ética de los negocios y cómo se vincula con el origen de la ética. Nada más una pregunta para tener ahí una valoración de ustedes. ¿Cómo les fue con las lecturas, con estas dos lecturas? Un comentario general sobre las lecturas, enredadas, no enredadas. Profe, yo lo leí, bueno, yo las leí y sí se me complicó un poquillo, las siento muy enredadas. ¿Cuál más que todo? ¿Cuál se le complicó? ¿Las dos? ¿O solo una? Las dos. Las dos. A mí me pasa que como que las voy leyendo y después me voy perdiendo y entonces me tengo que devolver a leer otra vez. Entonces, son como enredadas. Eso es normal, chiquillos, les cuento. Por lo general, los trabajos de filosofía, digamos, tienen palabrillas un poco diferentes, ¿verdad? Que quizás uno no se ha acostumbrado, pero también hay argumentaciones que son como más extensas. Entonces, a veces uno dice, pero ¿de qué me está hablando aquí? Hay ideas que vienen de dos, tres, cuatro párrafos atrás, ¿verdad? Entonces, hay que, digamos, como que ir acostumbrándose. Yo espero que conforme vaya pasando el curso ya ustedes, digamos, se habitúen a esa forma de escritura que es muy propia a veces de los filósofos, ¿verdad? Tener como una argumentación que se va complicando, ¿verdad? Y que pone muchos ejemplos y a veces hay digresiones y cosas en medio de un argumento que tienen que ver con otra cosa. Y bueno, uno se acostumbra a eso, pero al principio puede ser un poquillo enredado. A mí me parece que son lecturas no tan complicadas, ¿verdad? O sea, puede que haya alguna confusión, pero tampoco es como que uno dice, no entendí, ¿verdad? O sea, sí se entienden, un poquito, digamos, de paciencia, como ustedes decían, ¿verdad? De volverse un par de párrafos y leer nuevamente, pero se entienden. Y bueno, nada más aquí paréntesis, ¿vieron lo enredado que es leer filósofos más viejos, verdad? Estas lecturas son relativamente contemporáneas, pero ya leer filósofos medievales, una cosa así, uno dice como, ¿pero esto qué? ¿verdad? ¿Cómo le entro? En fin, armarse un poquito de paciencia. Entonces, les decía entonces, ya, para volver al tema. Estas dos lecturas, entonces, estos dos temas son los que vamos a trabajar hoy. Vamos a seguir básicamente los mismos pasos, ¿verdad? Yo voy a hacer un repaso, vemos algunos materiales audiovisuales, conversamos sobre los casos y después ustedes van al... Bueno, aquí ejercicio de autovaluación, en realidad es la bitácora. Ok, vamos a iniciar con la lectura del origen de la ética. Les decía, esta lectura aborda una pregunta que también se hacía don Antonio Marlaska sobre, bueno, pues, ¿cuál es el origen de la ética? ¿De dónde proviene la ética? Marlaska nos daba dos respuestas, como más de manual, por decirlo así, de la ética como saber teórico y la ética como saber práctico, pero aquí Mary Midley está trabajando con otras ideas en mente, ¿verdad? Está tratando de dar una respuesta, como vamos a ver a continuación, más evolutiva sobre la ética. Y, pues, bueno, ella entonces nos dice, ¿de dónde proviene la ética? Básicamente, la tradición filosófica plantea dos respuestas, nos dice Mary Midley, la primera plantea que la ética es un mecanismo de la prudencia egoísta que se refleja en el contrato social. ¿Esto qué quiere decir? ¿Qué dice Mary Midley? Y, bueno, la ética, entonces, dicen los filósofos, aquí está, digamos, como intertexto la obra de Juan Jacobo Rousseau, ustedes, pues, algo sabrán de él, o por lo menos lo habrán escuchado, uno tiene ahí, digamos, alguna referencia de Rousseau en el colegio, más por un tema de filosofía política, pero bueno, famoso Rousseau, filósofo francés, ¿qué plantea esto del contrato social? Y, bueno, ¿qué es lo que dice Rousseau sobre el contrato social? Rousseau plantea que los seres humanos en algún momento vivían en un estado salvaje y que después se organizaron en una sociedad, pero para organizarse en esa sociedad establecieron un contrato, como una suerte de acuerdo entre todos para que la sociedad, pues, se desarrollara de la mejor manera, que tuviera una convivencia, pues, más adecuada. Entonces, tenemos por aquí la idea del contrato social, más para abajo viene un video también sobre esto del contrato social, para que lo revisen. Esto del contrato social, entonces, es una tesis, pues, bastante conocida en filosofía, ¿verdad? Rousseau es famoso por esto, y lo que plantea, entonces, era básicamente que pasamos de un estado salvaje a un estado social organizado por este contrato. El contrato, pues, no existe, digamos, el primer contrato, ¿verdad? Es una hipótesis, es una especulación filosófica. Lo que sí tenemos son muchas leyes morales que tienen, pues, bastante tiempo, ¿verdad? El código de Hammurabi, por ejemplo, o algunas otras normas ancestrales, como la regla de oro que conversábamos también en la clase pasada. Entonces, tenemos como esos indicios de que en algún momento los grupos humanos se establecieron como leyes para poder convivir mejor. Eso por un lado. Por otro lado, tenemos aquí un referente de la filosofía de Thomas Hobbes, Thomas Hobbes es inglés, que creo que se los comenté en la clase pasada. Hobbes dice, el ser humano es egoísta por naturaleza, pero es egoísta, pero a la vez es racional. Entonces, no es como que ciegamente quiere simplemente su beneficio propio, sino que entiende que su beneficio propio está también vinculado con que los demás no lo molesten, ¿verdad? Entonces, a la vez es egoísta, pero prudente, ¿verdad? No es como que quiere ir a quitarle las cosas al vecino para tenerlo todo él, sino que sabe que si pasa eso, el vecino se va a vengar y van a haber más problemas. Entonces, es una suerte de egoísmo a la vez de prudencia. Entonces, Mary Midley nos dice, bueno, parece que la ética viene como de estas dos grandes especulaciones filosóficas que, por un lado, somos egoístas, prudentes, y se refleja entonces esto en el contrato social. Como somos egoístas y queremos disfrutar de lo nuestro sin que nadie nos moleste, entonces establecimos ese contrato social. Les decía, el contrato social original no existe, ¿verdad? Pero sí tenemos, entonces, contemporáneamente, contratos sociales. La constitución de todos los países es ese contrato social que norma y que rige la convivencia de los ciudadanos. Entonces, digamos que la idea del contrato social la tenemos presente hoy en día y sobre eso, digamos, se construyen las sociedades. Entonces, Mary Midley dice, bueno, la primera forma de entender el origen de la ética está basada en esta hipótesis de la prudencia egoísta que se refleja en el contrato social. La segunda respuesta que nos da Mary Midley dice, la moralidad es un intento por sintonizar a la naturaleza humana imperfecta con la voluntad de Dios perfecta. Entonces, aquí lo vincula con la religión y eso, pues, es válido. Aunque la ética y la religión no sean lo mismo, ya conversábamos sobre esto la semana pasada, Mary Midley lo que nos dice es, muchas respuestas dicen, la ética y la religión están amarradas porque la moralidad lo que busca es agradarle a Dios, ¿verdad? Y nos comportamos o se comportan los seres humanos tratando entonces de cumplir la voluntad de Dios. Esta respuesta, pues, también ustedes podrán recordar que tanto Marlaska como Peter Singer fueron enfáticos en señalar que la ética no es religión. Bueno, eso es porque tradicionalmente se ha pensado que la ética tiene un de sus raíces en la religión, lo cual no es enteramente así, pero, pues, ya conversábamos sobre eso la semana pasada. Y Mary Midley dice, bueno, estas dos respuestas no me terminan de convencer, no la convencen y no satisfacen, digamos, una argumentación filosófica válida para Midley. Por una parte, dice ella, porque efectivamente los seres humanos son egoístas, pueden actuar de manera egoísta, pero el egoísmo no es la base de las acciones humanas. Es decir, existe, es notorio, palpable, podemos verlo día a día, pero no es la base. Hay algo que está más, digamos, en la base del comportamiento humano. Por otra parte, dice Mary Midley, esta idea de sintonizar las acciones humanas con la voluntad de Dios es un problema porque reduce la ética de la religión y, como conversábamos la semana pasada, la ética busca la autonomía del sujeto, mientras que la religión es una norma, es normativa, pero de manera heterónoma. Las normas vienen de afuera, vienen de Dios, mientras que la ética busca que el sujeto por sí mismo sea el que establezca las normas. Entonces, bueno, esos dos argumentos se plantean y Mary Midley dice, no me convencen estas respuestas, ¿verdad? Y entonces va a empezar a argumentar sobre lo que ella considera pues una respuesta mejor argumentada con mayores criterios. Y aquí entonces nos habla de los argumentos fácticos, de los hechos, ¿verdad? Y nos plantea lo siguiente. Dice Mary Midley que tenemos una lectura tergiversada de la teoría de la evolución porque esta idea evolutiva de la supervivencia del más apto se ha interpretado como evidencia de la tesis del egoísmo ético, ¿verdad? Entonces, sí, efectivamente la evolución tiene el carácter científico, pero la hemos interpretado pues tirándola, digamos, hacia el lado del egoísmo. Y esa interpretación, dice Midley, no es muy precisa, ¿verdad? Porque ella entonces nos dice, bueno, la evidencia científica nos muestra y aquí en cita textual dicen que todos los procesos vitales dependen de una base inmensa de cooperación armoniosa necesaria para elaborar el sistema complejo de competencias. La competencia existe realmente, pero es necesariamente limitada. Entonces, nos está diciendo, claro, la evolución no está mal, ¿verdad? La teoría de la evolución tiene razón, lleva razón, sobrevive el más apto, pero eso no es reflejo del egoísmo, sino que tiene que ver antes que el egoísmo con la cooperación, tanto en seres humanos, en animales no humanos, incluso podremos verlo en las plantas. Entonces, si bien es cierto, existe el egoísmo, existe la supervivencia y el más apto, dice Mari Midley, la evidencia científica nos muestra que para que se den esos conflictos y esa lucha tiene que haber primero una base de cooperación. ¿Ok? Entonces, ella va a ir argumentando por ahí lo que está en la base, me adelanto un poquito lo que dice, lo que está en la base de la ética para responder a esa pregunta sobre el origen de la ética es la sociabilidad animal, no es el egoísmo, no es la teoría del contrato social, sino la sociabilidad animal. Chiquillos, me ayudan silenciando un micrófono que está por ahí abierto para que no se meta con el rodillo. Gracias. Entonces, esto, un ejemplo, un ejemplo humano. Si bien es cierto, los seres humanos pueden comportarse de manera egoísta, todos los seres humanos ocupamos una base de cooperación para poder desarrollarnos y lo digo de manera, pensando por decirlo así en los bebés humanos. Los bebés humanos son, pues, muy vulnerables, ¿verdad? Ningún bebé humano sobrevive si los papás no lo cuidan. Los papás, los encargados, los familiares, ¿verdad? Entonces, piensen que todos ustedes llegan adultos porque está ese sistema de cooperación que les ayuda a llegar adultos. Si no, pues, creo yo que no sobreviviríamos mucho tiempo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Los seres humanos son egoístas, pueden actuar de manera egoísta, claro que sí, pero hay una base de cooperación que les permitió llegar adultos y, como diría Madri Midley, el sistema complejo de competencias está basado, entonces, en una base inmensa de cooperación. Y aquí, entonces, ella nos da un argumento también y nos dice cuáles son las ventajas de la etología para responder la pregunta sobre el origen de la ética. La etología es una ciencia descriptiva que tiene, de hecho, la misma raíz que la palabra ética, ¿verdad? Tienen ambas la raíz griega etos, ambas estudian el comportamiento, las costumbres. La etología estudia el comportamiento animal y vamos a ver un video sobre comportamiento animal que nos va a simplificar un poco más esta lectura. ¿Qué pasa? Que la etología entonces nos está dando, está documentando ya desde hace bastante tiempo cómo se comportan los animales. Entonces, tenemos evidencia de que los animales pues se comportan de manera prosocial y ese comportamiento prosocial parece que no es exclusivo entonces del ser humano sino que está pues en todo el reino animal donde existe la lucha pero también existe entonces este comportamiento prosocial. Entonces, Maddy Millet nos dice, bueno, tenemos ventaja porque ahora la etología nos da evidencia científica irrefutable de cómo los animales se ayudan entre sí. Les decía, vamos a ver un video sobre esto. Entonces, bueno, ya llega aquí como el momento donde ella plantea su tesis, la tesis central de esta lectura y entonces ante la pregunta del origen de la ética Maddy Millet nos dice, bueno, el origen de la ética es la sociabilidad animal, no es la religión, no es la teoría del contrato social, no es la prudencia egoísta. Eso puede que tenga elementos que contribuyan a conformar la ética, pero no es la base, ¿ok? El origen está entonces dice Millet en la sociabilidad animal y los seres humanos somos animales sociales, entonces por ahí digamos viene su argumentación. ¿Qué implica esto? Bueno, esto implica entonces que tenemos una lectura de la ética en una sintonía evolutiva, ¿verdad? Entonces tenemos una versión evolutiva de la ética, la ética no apareció de un día para otro sino que ha ido evolucionando en sentido de la evolución del ser humano como especie, ¿ok? Y no sería del todo exclusivamente del ser humano, ¿ok? Parece que podemos pensar que otras especies también tienen comportamientos que podemos analizar éticamente. No significa esto que los ponemos al mismo nivel de los actos humanos, ¿verdad? Pero sí tenemos entonces elementos para decir, mira, bueno, algunos animales son empáticos, son prosociales, buscan el bien común en alguna medida, ¿ok? No se equiparan a los actos humanos, los actos humanos son más que eso, pero en el reino animal entonces podemos ver, digamos, también elementos que nos permiten identificar este comportamiento prosocial y bueno, vamos a verlo entonces en el video que les decía. Ok, Marimili también nos dice entonces que la ética tiene que poder justificarse de la mejor manera, ¿ok? Eso está en sintonía con Peter Singer, ocupamos justificar las acciones éticas y ¿cómo las justificamos mejor? Bueno, dice Marimili, tenemos evidencia científica que nos ayuda a esa justificación, es decir, Marimili aquí está diciendo algo importante, las especulaciones filosóficas tienen algunos puntos que no la convencen, pero hoy contemporáneamente tenemos evidencia científica, entonces ella está aportando criterios científicos a la ética, lo cual es muy importante, porque la ética entonces ya no es solamente una especulación filosófica, sino que tiene también que agarrarse de evidencias irrefutables desde el punto de vista científico y bueno, para eso entonces, por eso es que nos dice las ventajas de la etología, tenemos ventajas, por ejemplo, sobre Rousseau y sobre Thomas Hobbes que hace 200 y el resto de años pues no conocían esta evidencia etológica, entonces digamos que les llevamos ventaja porque hoy tenemos ciencia que nos dice los animales son prosociales, entonces la evidencia nos dice que los animales son prosociales pero que también tienen conflictos y luchas, lo que pasa es que durante mucho tiempo la investigación se enfocó en la lucha y en el conflicto y se dejó un poco de lado la cooperación, pero entonces Mary Midley lo que argumenta es que si bien es cierto tenemos una lectura distorsionada de la evolución como fruto digamos del egoísmo tenemos ya nuevas evidencias que nos dicen bueno ambas cosas tanto el comportamiento egoísta y el conflicto como la cooperación y reitero dice Midley lo que está en la base es la cooperación ¿ok? y bueno vamos a ver un ejemplo también con el video que les he comentado por ejemplo en los grandes primates después de los conflictos hay reconciliaciones ¿verdad? primates no humanos y obviamente también en los primates humanos ¿verdad? hay conflictos se pelean ¿verdad? se enojan pero después se reconcilian ¿ok? y bueno ya para finalizar con esta lectura Mary Midley menciona que hay algunas fantasías y a mí me gusta que ella lo llame así fantasías sobre el modelo del ser humano recuerden esto que conversamos la semana pasada sobre los modelos del ser humano ese vínculo de la antropología con la ética y lo que nos dice Midley entonces es que esos modelos del ser humano están llenos de fantasías algunas dicen algunos modelos piensan que el ser humano es algo totalmente diferente a los animales y que pues no tiene nada que ver con los animales muy superior a los animales y bueno algo totalmente diferente y por otra parte dice hay otros modelos que no consideran que los seres humanos sean nada mejor que los animales ¿verdad? entonces tenemos como los modelos del ser humano están como tirados muy 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 a los extremos ¿verdad? o somos algo totalmente diferente o no somos nada mejor que los animales y básicamente digamos ese extremismo es impreciso porque los seres humanos efectivamente son diferentes del resto de los animales pero tampoco es que son del todo diferentes y tampoco es que son igual a los animales entonces ella digamos aquí plantea una tesis como más como diría Aristóteles en el justo medio donde el ser humano no es del todo diferente de los animales pero tampoco es lo mismo ¿verdad? estas tesis por ejemplo uno lo la tesis de que el ser humano es totalmente diferente a los animales pues tiene que ver con criterios religiosos también donde dicen bueno que el ser humano está hecho a imagen y semejanza de Dios y los animales no están hechos a imagen y semejanza de Dios ¿verdad? entonces ya como que ahí empieza como a verse esa esa forma de pensar del ser humano como algo diferente en los animales y por otro lado la tesis de que no somos nada mejor que los animales uno lo puede ver cotidianamente como en los insultos cuando las personas quieren insultar a alguien por lo general lo comparan con los animales lo cual es muy injusto dicho sea de paso ¿verdad? entonces usted le quiere decir a alguien que que hizo que tuvo una torpeza y usted le dice que bestia ¿verdad? o que yegua que y uno dice pero pero las yeguas más bien son son elegantes en algún sentido ¿verdad? los animales a veces los usamos mal y tengo un amigo que es que es vegano muy radical y y comúnmente se queja sobre eso es como tratemos de insultar a las personas sin meter metáforas animales ¿verdad? porque es muy injusto para los animales entonces les dejo por ahí la recomendación traten de cuando insultan a alguien decirle otras cosas y no compararlas con los animales para pues a veces uno lo dice ¿verdad? es como ah es que el chavalo es caballo con el perdón de los caballos dice uno pero bueno yo creo que se puede se puede insultar sin las metáforas animales entonces esos dos modelos dice Mary Midland son fantasías ¿verdad? el ser humano no es algo tan diferente de los animales pero tampoco es exactamente lo mismo ¿ok? y bueno eso es lo que yo quiero resaltar con esta lectura y hay otro montón de cosillos que ustedes vieron en la lectura pero bueno no me voy a digamos a quedar toda la clase conversando sobre eso sino que pues por aquí es lo que yo quiero transmitir de esta lectura ¿alguna pregunta chiquillos? ¿algún comentario sobre esta lectura? sin comentarios no profe sin comentarios bueno de mi parte sin comentarios todo queda claro ok bueno vamos a hacer lo siguiente chicos vamos a ver un video que les decía nos va a ayudar a ejemplificar esto es un video de un primatólogo un un señor que estudia el comportamiento de los primates y bueno vamos a ver ejemplos no solo de primates sino también de otros animales esto es es muy similar a lo que nos va a decir Marilili y a lo que yo les he contado entonces este video nos va a poner digamos ejemplos de ese comportamiento prosocial de los animales ok entonces nada más déjenme abrir por aquí el video para compartirlo el video perdón les cuento está por acá es este video que aparece aquí que se llama comportamiento moral en los animales de este primatólogo Franz Deval él es holandés pero bueno ha trabajado en Estados Unidos mucho de su carrera entonces la verdad yo disfruto mucho este video yo vamos a ver les digo yo lo voy a compartir espero que se vea pues relativamente bien que el internet me ayude pero si no se viera así ustedes entonces pueden verlo también desde aquí le dan ahí un un clic y pues bueno ahí lo lo pueden revisar no hay un segundito nada más para abrir esto hay mucha chance porque tengo que añadirle los subtítulos voy a compartirlo voy a apagar mi cámara y bueno la idea es que entonces igual tomen nota apunten algunas cosillas porque lo venimos a conversar después de que termine espero que se vea bien cualquier cosa pues ya saben lo pueden ver también de sus dispositivos con ese enlace ok bueno en relación a morales que vivía en un momento donde la religión influencia y estaba preguntando lo que hubiera con la sociedad si no había no religión o si no había menos religión y así se pintó este famoso painting The Garden of Earthly Delights que algunos han interpretado como la religión de la religión de la religión de la religión Y así, nos permite preguntar lo que hubiéramos si no hubiéramos el fruto de conocimiento, y lo que tipo de morales podríamos tener. Mucho tarde, como estudiante, me fui a un jardín muy diferente, un jardín zoological en Arnhem, donde guardamos chimpanzees. Este es mi, en un edad, con un pequeño chimpano. Y descubrí ahí que chimpanzees son muy power-hungry y escribí un libro sobre ellos. Y en ese momento, el enfoque en mucha investigación de los animales era sobre agresión y competición. Y la whole picture de los animales, y la humanidad incluida, era que, deep down, somos competentes, somos agresivos, somos todos para nuestros propietarios, básicamente. Este es el lanzamiento de mi libro. No sé cómo bien los chimpanzees leí, pero seguramente se parecen interesados en el libro. Ahora, en el proceso de hacer todo este trabajo en poder y dominación, y agresión y así, descubrí que chimpanzees reconcilen después de la pele. Y lo que se ve aquí son dos males que han tenido un partido. Ellos acabaron en un árbol, y uno de ellos tomó la mano hacia el otro. Y un segundo después de la foto, se quedó en el árbol y se quedó en el árbol. Y se quedó en el árbol y se quedó en el árbol. Ahora, esto es muy interesante, porque, en el tiempo, todo era sobre competición y agresión, y así no hubiera ningún sentido. La única cosa que importa es que ganes o que ganes, o que ganes. Pero, ¿por qué podrías reconciliar después de una pelea? Eso no hace ningún sentido. Esta es la forma que los bonobos hacen. Los bonobos hacen todo lo que con sexo, y así también reconciliamos con sexo. Pero el principio es exactamente lo mismo. El principio es que tienes una relación valiosa, que está desmuchada por conflictos, y así que necesitas hacer algo sobre ello. Mi whole picture de la animal kingdom, y incluidos humanos también, comenzó a cambiar en ese momento. Así que tenemos esta imagen en la política, la economía, la humanidad, la filosofía, por lo tanto, que es un hombre es un hombre a un hombre. Y así, deep down, nuestra naturaleza es realmente nasty. Creo que es un hombre muy malo para el hombre. El hombre es, después de todo, un muy co-operativo animal, y por eso muchos de ustedes tienen un hombre que tiene todos estos caracteres también. Y es muy malo para la humanidad, porque la humanidad es realmente mucho más co-operativo y empatía, que es un hombre que tiene crédito. Y así, yo empecé a tener interesado en esos temas y estudiando eso en otros animales. Así que estos son los pilares de la moralidad. Si le preguntan a alguien qué es la moralidad basada, estos son los dos factores que siempre vienen. Uno es reciprocidad, y asociado con eso es la sensación de justicia, y la sensación de la sensación de la sensación de la verdadera. Y la otra es la empatía y la compasión. Y la humanidad es más que esto, pero si hubiera removido estos dos pilares, no habría mucho que permanecer, y así que son absolutamente necesarios. Así que les voy a dar un poco de ejemplo. Este es un video muy viejo de Juerkis Primate Center, donde ellos trainen chimpanzees a cooperar. Así que esto es ya hace 100 años, que hicimos experimentos en cooperación. Y lo que tenemos aquí son dos chimponeses que tienen un box, y el box es demasiado pesado para un chimp que pullece, y, por supuesto, hay comida en el box, y, por supuesto, no podrían ser pulido así. Y, por supuesto, no podrían ser pulido así. Y, por supuesto, se pueden ver que están synchronizados, se pueden ver que trabajan juntos, se pueden pulir al mismo momento, y es ya un gran avance sobre muchos otros animales, que no podrían ser capaz de hacer eso. Y ahora vas a ver un más interesante picture, porque ahora uno de los dos chimpos ha sido fed, así que uno de los dos no está muy interesado en el trabajo ni más. ¡Gracias! ¡Gracias! Now, look at what happens at the very end of this. He takes basically everything. So, there are two interesting parts about this. One is that the chimp on the right has a full understanding he needs the partner, so full understanding of the need for cooperation. The second one is that the partner is willing to work even though he's not interested in the food. Why would that be? Well, that probably has to do with reciprocity. There's actually a lot of evidence in primates and other animals that they return favors, and so he will get a return favor at some point in the future. And so that's how this all operates. We do the same task with elephants. Now, with elephants, it's very dangerous to work with elephants. And another problem with elephants is that you cannot make an apparatus that is too heavy for a single elephant. Now, you can probably make it, but it's going to be a pretty clumsy apparatus, I think. And so what we did in their case, we do these studies in Thailand with Josh Plotnik, is we have an apparatus around of which there's a rope, a single rope. And if you pull on this side of the rope, the rope disappears on the other side. So two elephants need to pick it up at exactly the same time and pull. Otherwise, nothing is going to happen, and the rope disappears. And so the first tape you're going to see is two elephants who are released together, arrive at the apparatus. The apparatus is on the left with food on it. And so they come together, they arrive together, they pick it up together, and they pull together. So it's actually fairly simple for them. There they are. And so that's how they bring it in. But now we're going to make it more difficult, because the whole purpose of this experiment is to see how well they understand cooperation. Do they understand it as well as the chimps, for example? And so what we do in the next step is we release one elephant before the other, and that elephant needs to be smart enough to stay there and wait and not pull at the rope, because if he pulls at the rope, it disappears and the whole test is over. Now this elephant does something illegal that we did not teach it, but it shows the understanding that he has because he puts his big foot on the rope, stands on the rope, and waits there for the other, and then the other is going to do all the work for him. So it's what we call freeloading. But it shows the intelligence that the elephants had. They developed several of these alternative techniques that we did not approve of necessarily. So the other elephant is now coming. Freeload, and it's going to pull it in. The intelligence that the elephants had, they developed several of these. Now look at the other. The other doesn't forget to eat, of course. This was the cooperation reciprocity part. Now something on empathy. Empathy is my main topic at the moment of research, and empathy has sort of two qualities. One is the understanding part of it. This is just a regular definition, the ability to understand and share the feelings of another, and the emotional part. And so empathy has basically two channels. One is the body channel. If you talk with a sad person, you're going to adopt a sad expression and a sad posture. And before you know it, you feel sad. And that's sort of the body channel of emotional empathy, which many animals have. Your average dog has that also. That's actually why people keep mammals in the home and not turtles or snakes or something like that, who don't have that kind of empathy. And then there's a cognitive channel, which is more that you can take the perspective of somebody else. And that's more limited. There's few animals. I think elephants and apes can do that kind of thing, but there are very few animals who can do that. So synchronization, which is part of that whole empathy mechanism, is a very old one in the animal kingdom. And in humans, of course, we can study that with yawn contagion. Humans yawn when others yawn, and it's related to empathy. It activates the same areas in the brain. Also, we know that people who have a lot of yawn contagion are highly empathic. People who have problems with empathy, such as autistic children, they don't have yawn contagion. So it is connected. And we study that in our chimpanzees by presenting them as an animated head. So that's what you see on the upper left. An animated head that yawns. And there's a chimpanzee watching, an actual real chimpanzee watching a computer screen, on which we play these animations. And so a yawn contagion that you're probably all familiar with, and maybe you're going to start yarning soon now, is something that we share with other animals. And that's related to that whole body channel of synchronization that underlies empathy. And that is universal in the mammals, basically. Now, we also study more complex expressions. This is consolation. This is a male chimpanzee who has lost a fight, and he's screaming, and a juvenile comes over and puts an arm around him and calms him down. That's consolation. It's very similar to human consolation. And consolation behavior, it's empathy driven. That's actually the way they study empathy in human children, is to instruct a family member to act distressed, and then they see what young children do. And so it is related to empathy, and that's the kind of expressions we look at. We also recently published an experiment, you may have heard about it, on altruism in chimpanzees, where the question is, do chimpanzees care about the welfare of somebody else? And for decades, it had been assumed that only humans can do that. Only humans worry about the welfare of somebody else. Now, we did a very simple experiment. We do that on chimpanzees that live in Lawrenceville, in the field station of Yerkes, and so that's how they live, and we call them into a room and do experiments with them. In this case, we put two chimpanzees side by side, and one has a bucket full of tokens, and the tokens have different meanings. One kind of token feeds only the partner who chooses, the other one feeds both of them. So this is a study we did with Vicky Horner. And here you have the two-color tokens. So they have a whole bucket full of them, and they have to pick one of the two colors. You will see how that goes. So if this chim makes the selfish choice, which is the red token in this case, needs to give it to us, we pick it up, we put it on the table where there's two food rewards, but in this case only the one on the right gets food, and the one on the left walks away, because she knows already that this is not a good test for her. Then the next one is the pro-social token. So the one who makes the choices, that's the interesting part here, for the one who makes the choices, it doesn't really matter. So she gives us now a pro-social token, and both chimps get fed. So the one who makes the choices always get a reward. So it doesn't matter whatsoever, and she should actually be choosing blindly. But what we find is that they prefer the pro-social token. So this is the 50% line, that's the random expectation, and especially if the partner draws attention to itself, they choose more. And if the partner puts pressure on them, so if the partner starts spitting water and intimidating them, then the choices go down, and they actually don't want to... It's as if they're saying, if you're not behaving, I'm not going to be pro-social today. And this is what happens without a partner, when there's no partner sitting there. And so we found that the chimpanzees do care about the well-being of somebody else, especially these are other members of their own group. So a final experiment that I want to mention to you is our fairness study. And so this became a very famous study, and there's now many more, because after we did this about 10 years ago, it became very well known. And we did that originally with capuchin monkeys, and I'm going to show you the first experiment that we did. It has now been done with dogs, and with birds, and with chimpanzees. But with Sarah Brosnan, we started out with capuchin monkeys. So what we did is we put two capuchin monkeys side by side. Again, these animals, they live in a group. They know each other. We take them out of the group, put them in a test chamber. And there's a very simple task that they need to do. And if you give both of them cucumber for the task, the two monkeys side by side, they're perfectly willing to do this 25 times in a row. So cucumber, even though it's really only water in my opinion, but cucumber is perfectly fine for them. Now, if you give the partner grapes, the food preferences of my capuchin monkeys correspond exactly with the prices in the supermarket. And so if you give them grapes as a far better food, then you create inequity between them. So that's the experiment we did. Recently, we videotaped it with new monkeys who had never done the task, thinking that maybe they would have a stronger reaction, and that turned out to be right. The one on the left is the monkey who gets cucumber. The one on the right is the one who gets grapes. The one who gets cucumber, note that the first piece of cucumber is perfectly fine. The first piece she eats. Then she sees the other one getting grape, and you will see what happens. So she gives a rock to us. That's the task. And we give her a piece of cucumber, and she eats it. The other one needs to give a rock to us. And that's what she does. And she gets a grape. And she eats it. The other one sees that. She gives a rock to us now. Gets, again, cucumber. Gets, again, cucumber. She tests the rock now against the wall. She needs to give it to us. And she gets cucumber again. So this is basically the Wall Street protest that you see here. Let me tell you, I still have two minutes left. Let me tell you a funny story about this. Because this study became very famous. And we got a lot of comments. Especially anthropologists, economists, philosophers. They didn't like this at all. Because they had decided in their mind, I believe, that fairness is a very complex issue, and that animals cannot have it. And so one philosopher even wrote us that it was impossible that monkeys had a sense of fairness. Because fairness was invented during the French Revolution. And another one wrote a whole chapter saying that he would believe it had something to do with fairness if the one who got grapes would refuse the grapes. Now the funny thing is that Sarah Brosnan, who's been doing this with chimpanzees, had a couple of combinations of chimpanzees, where indeed the one who would get the grape would refuse the grape until the other guy also got the grape. So we're getting very close to the human sense of fairness. And I think philosophers need to rethink their philosophy for a while. So let me summarize. I believe there's an evolved morality. I think morality is much more than what I've been talking about. But it would be impossible without these ingredients that we find in other primates, which are empathy and consolation, prosocial tendencies, and reciprocity and a sense of fairness. And so we work on these particular issues to see if we can create a morality from the bottom up, so to speak, without necessarily God and religion involved, and to see how we can get to an evolved morality. And I thank you for your attention. Okay, I see that the image was pixelated in a couple of moments, but well, I think that that is like the file that I have. I'm sure I'm going to have to have to get it again. I'm going to have to get it again. But I think that it was possible to see well. If you confirm if they were able to see well, more or less. Yes, more or less, profe. A lot of times it was pixelated, but no, no. The majority was well. Well, well, at least then we can talk a little bit. Tell me, chiquillos, what did you think this chat? Yes, profe, I think it was very, very interesting, how intelligent can be able to be the animals. Inteligentes and prosociales. Right? O sea, no solo inteligentes. Bueno. Curiosamente, cuando se lió con los elefantes, es curioso que él dice, bueno, nosotros no le enseñamos eso. Es como un elefante aprovechado. Y se queda ahí esperando, pone la patilla para que el otro elefante haga el trabajo. Y uno diría, a veces como un poco egoísta. Bueno, egoísta, pero sabe que ocupa al otro. Entonces, y el otro sabe. De repente, el otro elefante tiene también la noción de que el otro está ahí aprovechado, pero igual quiere comer. un día hace el trabajo, ¿verdad? Profe, a mí me llamó la atención algo. Y es que a veces, digamos, los humanos como que menospreciamos eso de los animales. Que solo los vemos a veces como animales y ya. y no más como lo que pueden hacer o lograr así, ¿verdad? No sé, eso me parece muy interesante. Sí, tradicionalmente ha sido así. De, bueno, vamos a ver, de unos años para acá, digamos unos 20 años para acá, ha crecido mucho la investigación y eso se conoce como cognición animal. Es decir, ¿cómo piensan los animales? Y dinos, estamos tomando entonces evidencias de que son mucho más inteligentes de lo que nosotros pensábamos porque... Bueno, primero porque tienen esos comportamientos prosociales y pueden distinguirlo, ¿verdad? Pero también, entonces, hay evidencias de que los animales tienen una teoría de la mente. Es decir, tienen mente. Por ejemplo, los perros incluso sueñan. Y son conscientes y pueden incluso ser autoconscientes. Principalmente los mamíferos, ¿verdad? Dígase perros y... Bueno, también los delfines. En fin, elefantes también. Entonces, pasan las pruebas de autorreconocimiento. Es decir, tienen una noción de que son ellos a diferencia de otros animales. Se pueden reconocer a ellos mismos, por decirlo de esta manera. La cognición animal, entonces, está dando mucha evidencia que, como dice Franz de Waal, pone a los filósofos a repensar la filosofía porque tradicionalmente los filósofos no habían considerado esto. Y, bueno, estas evidencias también, como dice Mary Midley, nos dan ventajas, ¿verdad? La etología nos da, entonces, evidencia que nos permite, entonces, sacar otras conclusiones que antes, pues, no se consideraban válidas porque los animales eran poca cosa. Ahora estamos viendo que tienen, pues, que tienen mucha inteligencia y que podemos aprender mucho, digamos, de su comportamiento y pensar también que tienen una cognición más compleja de lo que nosotros pensamos. Bueno, no sé si vieron en la entrega de los Oscars, uno, la producción que ganó el documental, digamos, el mejor documental, se llamaba Mi Maestro del Pulpo, o My Octopus Teacher. Si no la han visto, véanla, está ahí en Netflix, la pueden piratear por algún lado, porque también uno tendría la idea como de que los pulpos no son mamíferos, ¿verdad? Y no tienen como mayor grado de inteligencia, pero bueno, en el documental uno se sorprende. En fin, el tema de la cognición animal está dando mucho de qué hablar. Y los filósofos no siempre le prestan atención, pero bueno, a mí me gusta resaltar eso, porque son cosas nuevas en filosofía y, bueno, hay que trabajarlas. ¿Algún otro comentario, chiquillos? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieran resaltar de ese día? Profe, que siento que el ejemplo de los humanos que estaban como jalando para la comida, como el primero, creo que era el primero, que uno no quería como, no estaba interesado en la comida, pero el otro sí, los humanos yo siento que somos como egoístas y que si otro ocupa nuestra ayuda, si nosotros no vamos a obtener un beneficio, muchas veces, digamos, no siempre, ¿verdad? O sea, no, no lo ayudamos, digamos, nos quitamos como de encima ese problema, entre comillas, y dice al lado del otro. Sí y no. Vamos a ver, efectivamente los humanos pueden ser egoístas, pero también son prosociales y, por lo general, esto pasa, bueno, Franz Devalo señalaba, los animales tienden a ser más prosociales con su círculo más cercano. Entonces, si efectivamente un extraño, alguien que yo no conozco, dime, pide un favor, de repente yo no le ayudo, ¿verdad? Porque tengo otras cosas que hacer y, en fin. Pero si mi mamá me pide un favor, pues probablemente yo le ayude a mi mamá, ¿verdad? O algún conocido, algún amigo. El punto es que tenemos como cierto grado también de selección sobre a quién ayudamos y a quién no. Y bueno, también en las familias hay casos de casos, ¿verdad? Las familias que no quieren ayudar a sus familiares, pero por lo general somos prosociales con nuestro círculo más cercano. Rencorosos, sí, sí, sí. Bueno, no tengo, digamos, como mayor criterio de por qué, pero sí, los seres humanos tienden a ser un poco más rencorosos. ¿Sí me escuchan, chiquillos? Sí, profe. Es que vieron que estoy teniendo problemas con la compu, creo que es la compu y no el internet, porque está como bastante, no sé, creo que ya tengo que limpiar bien esto. Bueno, ven, yo quisiera como dejarlo por acá, hacer un receso y pues regresar para ver la otra lectura. Bueno, entonces, si les parece, vamos a hacer un receso a partir de ahora y regresamos a las, regresamos a las 10 para darles 15 minutos. Si pueden ver otros de los viditos que están ahí cortos, pues se los agradezco. Y pues bueno, nos vemos entonces a las 10. Está bien, profe. Ok, chiquillos, sí, es mi cómpula que me está dando problemas.